¡A muerte! ¡No teme el capen! ¡Se levantan los arqueros de Morgoth! ¡Sus flechas vuelan! ¡Los esclavos de Sog están ocupados! ¡Veemos! ¡Levántense deprisa! ¡Los arqueros emergen gracias a los acólitos de Sog! ¡Rápido, Talion! ¿Quiénes son estos arqueros de Morgoth? ¡Morgoth fue el primer Señor Obscuro! ¡Y estos arqueros muertos desde hace largo tiempo fueron una de sus creaciones! ¡Fueron maestros en su arte y no podemos permitir que escapen de estas cuevas! ¡Allá están! ¡Debemos destruir sus tótems antes de que se levanten más! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Huyan de sus flechas y púas! ¡Huyan! ¡Destruye la obra maestra! ¡Suscríbete! ¡Atrápenlo! ¡Suscríbete! ¡Huyan de sus flechas y púas! ¡Huyan! ¡Suscríbete! 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 ¡Huyan de sus flechas y púas! ¡Huyan! ¡Huyan de sus flechas! ¡Huyan de sus flechas! ¡Huyan de sus flechas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ambición de Soh no hará más que aumentar. Debemos encontrarlo antes de que levante su propio ejército. ¡Suscríbete al canal! Los acólitos de Soh se esparcieron por Mordor. Los encontraremos. A todos ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí! ¡El tarco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A sus tumbas! ¡Entiérrense o lo haremos nosotros! ¡Talio! Debemos destruir los montículos de los ghouls. Solo así se detendrán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Mátalo! ¡El ritual los ensordece! ¡Los empurece! ¡Termine el ritual! No podremos terminar el ritual si no superamos a estos ghouls. ¡Destruye un tótem! ¡Y levantaremos un centenar más! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos! Los Paragors están atados a su energía. ¡Son guiados por su corrupción! ¡Hora de morir! ¡Qué fortaleza! No eres tú. Lo prometo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Estos negrománticos se detendrán hasta despertar a todos los muertos en Mordor. Un ejército para nuestros rivales. Cada día el poder de Sok aumenta y por cada acólito recluta a más no muertos. ¡Suscríbete! 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 Entonces debemos destruir sus tótems